Un pequeño inconveniente con el invitado, yo voy a blanquear todo. Lo que nos dejó el Martín Fierro. Bueno, se habló mucho ayer de que yo era la mejor panelista, peor que el premio, que era injusto, que no injusto, que no injusto. Obviamente yo había hablado con Mariel Dilenarda, como conté a los Martín Fierro, que ella me vino a decir cómo a justificarse. Yo le dije que era hermosa, que era divina. Me quiso, el premio es de las dos, el premio es tuyo. A ver, chicos, hay gente que vota y la eligieron, está todo bien. Obviamente que el que no gana siempre quiere ganar. Es más sano, indignato, decir, uy, qué bronca, que decir, ahí me chupo un huevo todo. La verdad es esa. Hay un montón de lecturas. Yo escuché a mucha gente ayer decir que no, que eran diferentes ternas, que estaba mal hecha. Para mí no está mal hecha la terna. Panelista, o sea, Mariel ocupa un lugar en un panel de televisión. Yo ocupo un lugar en un panel de televisión y Lourdes, perdón, Sol Pérez, ocupa un lugar en un panel de televisión. ¿El panel qué? Estar sentado donde hay un conductor y se debate en temas, se lleva información, hay primicias, lo que hacemos todos. No importa que el programa sea de cocina, de actualidad, que sea un magazine, que sea de política, de policiales o de espectáculos. De hecho, panelistas que hablan, panelistas Brancatelli, panelistas son todos los que hacemos panel. El tema no importa porque la terna es panelista de televisión, es el que hace bien su laburo. Después, que la gente crea que sí, que no, lo entiendo. Agradezco el cariño porque, sinceramente, se habló mucho más del no premio que del premio. ¿No? Anoche Chichi Helmón decía que yo era la mejor panelista de televisión y en un momento, viste, empezó ese debate de... No, porque Jaina hace espectáculos y Mariela hace actualidad. No tiene nada que ver con Chichi. Es lo que genera, es cómo se mueve. Yo lo entiendo. Para mí, es lo que yo hago, un panelista por ahí es el que trae información, que trae primicias, que debate mucho, que tiene un personaje marcado, que defiende una idea o... Ayer hablaban mucho de que marca agenda, marcar agenda, que yo la suelo marcar en lo que hago en LAM. Que el tema que vos traes lo levantan los noticieros, los portales. Con ese tema de la conversación pública. Y por ahí, en tres semanas, se habla todo eso, como me pasó con Wanda, con Fedeval, con Del Potro. O sea, con mucho tema que yo soy de traer. Pero después, eso no quita que sea un excelente panelista, Mariel. Y seguramente hay gente que dirá, no, no es tan panelista como la otra. Pero eso ya queda a gusto del que vota y a consumidor. A mí lo que no me gusta es cuando empiezan a decir, no, porque ella es periodista y la otra no. Chicos, el periodismo es un oficio, aunque no les guste. No se necesita título habilitante. Lo hago con todo el respeto del mundo. Creo que se aprende. La Nata no es periodista recibido. Chiche Helblum no es periodista recibido. Longobardi no es periodista recibido. Son grandes periodistas. No es como el médico que necesita una matrícula, o el contador público, o el ingeniero. Es otra historia. Porque viste que siempre me aparece la resentida. Y ahí sí me sumo cuando dicen que hay mucho resentimiento. Ay, no, bueno, lo que pasa es que ella es un excelente periodista. Y vamos por los periodistas. Chicos, todos laburamos periodistas. Si no, yo no tendría un lugar en la televisión. Pero además, mirá si le vas a revisar el título a cada... No tenés idea. O sea, yo asumo que Mariel es periodista por lo que hace. No sé si se recibió. Mira lo que hace, punto. Después puede haber que el estilo te guste. Hay gente que te dice, porque hay gente que hoy también decía, debe ser incómodo para ella, ¿no? La tendrían que haber terminado en labor periodística. Y no, pobre mina, porque todo el tiempo juzgando. Se ganó el premio a mejor panelista. Los que la votaron en Astra le eligieron. Yo le mando un beso y realmente me parece fantástico y no me jode. Sí, obviamente, los cinco minutos después de ganar el premio, que te vienen 40 pesos, me decía ayer, todo el mundo hablando. Johnina, viste, se subí la puta, me lo hubiera ganado. Pero no es en contra de Mariel. Volviendo a todo esto, yo ayer, ¿qué hago? La invito hoy al programa. Ella, encantada de la vida, iba a venir hoy al programa. Y sinceramente a mí me parecía divertido. Sí, a mí me encantó la idea. Es divina, me cae bien, porque encima yo tengo re buen vínculo con Mariel. La invito, ella es fascinada, sí, vamos, nos cagamos de la risa. Porque, a ver, esto es un juego también. Hacemos un show, esto es radio, es televisión, es generar contenido. Claro, es un lindo encuentro. Yo creo que soy una gran generadora de contenido, porque yo me doy cuenta por cómo soy. Bueno, anoche empieza el AM, que Mariel ya sabía la nota que le habían hecho, que yo no. No, ella, Esposato, que ahora la vamos a escuchar, lo cuento así, le hace una nota donde la pregunta es picante, la pregunta es incómoda. Le dice él en un momento que el premio era injusto. Yo entiendo que fue a buscar un título Esposato. Creo que no lo hace solamente por defenderme, porque me quiere... Esposato es así, suele hablar así, y a él yo le parezco eso, pues si no, no me lo diría, porque hay otras argelitas que nunca les dijo un puto piropo y las bardea en Twitter. Vamos a escuchar la nota de Esposato y después les voy a contar lo que yo pienso. Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Janina en el panelismo, ¿no? Bueno, la verdad es que me dejás medio sin palabras, porque vengo festejando desde hace unos minutos, la iba a buscar a Janina, lo compartí con Sol, ¿te parece injusto, de verdad? Me parece que vos sos una excelente periodista y que tal vez lo merecés como labor periodística. Me parece que como panelista, Janina hoy en la televisión está por lejos primera, parece una opinión personal, ¿no? Bueno, me encanta, yo lo dije, se lo reconocí en privado y también lo hago ahora frente a las cámaras de LAM. Pero bueno, no me gusta la palabra injusto, digo, me parece que lo que es justo o injusto, qué sé yo, hoy por hoy, digo, yo laburo hace millones de años en esto y estoy haciendo trabajo periodístico en un panel. De todas maneras, vos podés pensar que se lo merecía ella y me encanta, como toda la gente, y yo también se lo dije, le dije, sos la reina de las panelistas, pero es un premio, lo estoy disfrutando y no voy a pedir disculpas o perdón porque me lo dieron, así que... No robaste nada. Para nada. Tal vez no marcas la agenda que ella dice algo y está en los portales después multiplicado por 200 en todos los otros programas al otro día. ¿Qué pasa? Ella manda la agenda de espectáculos o periodista de espectáculos, yo puedo marcar la mía. O sea que no es que no marcas la agenda. Cada uno marca la agenda. Tal vez no al nivel de Janina. Tal vez no se nota tanto. Yo lo hace desde su lugar y yo lo hago desde el mío, así que nada, feliz. A ver, esto tiene muchos análisis. Punto uno, creo que fue muy al hueso, Esposato. No sé qué piensan, qué piensan. Fue picante. Sí, a mí no me gusta que un movilero, no lo digo despreciando al movilero, porque aparte Esposato me parece extraordinario. El mejor de todos. Es un capo. Es el mejor, porque es muy bueno preguntando y buscando. Yo creo que dio una opinión personal, pero hoy yo leía maltrato. Chicos, preguntar incómodo no es maltratar, es jugártela y preguntar, porque no la maltrató, no le dijo hija de puta, no se le dijo nada. Le dijo desde el principio, sos un excelente periodista, sos un excelente periodista, era por labor periodística. Y él considera que yo soy mejor panelista. Pobre, o sea, lo considera él, y no es que me cae mejor o peor por eso. Pues si él no me consideraría, también me lo dice. Porque él, muchas angelitas que no le gustaron, le se los tiró en la cara y se los tira desde el móvil. Es su estilo que también lo hace un notero distinto, obviamente. Sí, lo que pasa es que ahí, cuando te vienen a hacer una nota, no era el momento, estaba recién ganada. Ella tiene todo el derecho de decirle a mí que me importa, que vos opinás. Claro, ella dijo, no tengo... Igual, después ahí ella también incurre en esto que tienen los periodistas, ella hace espectáculos y yo hago política. Bueno, ahí ya es donde me molesta. Porque están todo el tiempo haciendo ver como que el espectáculo es un género menor. Y yo me considero tan importante, o más que ella, y que cualquiera que se me ponga adelante, porque yo creo que hago... Acá estamos hablando de quién mejor hace su laburo, ¿no? Si es espectáculo, si hablás de cocina, si hablás de macramé o hablás de física. Sí, sí. ¿Se entiende? En eso incurren muchas periodísticas, periodistas cuando no te pueden alcanzar en el estilo o en la popularidad. Mi mejor premio es el reconocimiento de la gente y la popularidad que tengo. Ahí de ella esa respuesta no me gustó, también la entiendo. Primero, porque la vinieron a apurar con esa pregunta, recién ganada con el esposo. Y sí, está con la estatuita en la mano. Y no podía... Claro, de hecho, ella después a mí me lo viene a contar en el premio, pero yo no entendí que me decía. Ay, no, claro, ella viene y me dice, no, lo que pasa es que vos estás mal. Por favor, toca el Martín Fierro, es un poquito de cada una. Me dijeron que era injusto. Claro, se ve que ella venía de la nota con esposato. Y vos no tenías la menor idea. No tenía idea de lo que me estaba hablando hasta que no vino la nota al aire. ¿Me entendés? Un día después. Anoche. Claro. Y a partir de hoy. Hoy se armó todo un tole, tole. Esposato chupa tres huevos porque acaba de... Hoy lo sacaron al aire, nosotros a la mañana, le pidió disculpas por la pregunta. Entonces, cuando ya una persona pide disculpas, asume que se equivocó, chicos, paren de pegarle a esposato. Sí, obvio. Porque, viste, la gente quiere que vos pidas disculpas, asumís el error y después te quieren quemar en la hoguera. Fuiste tendencia en Twitter. Yo fui, pero fui tendencia por... No, a ver, esta vez no hablé. No hablé. No hablé. No hablé. Y esposato, hoy le pidió disculpas, habló con ella, habló con ella en privado. Tengo entendido, también lo tuvió Ángel. Que Ángel también habló en privado con ella y le pidió disculpas como cabeza del programa, porque se supone que hay un conductor que pasó esa nota. Tampoco es para tanto. A eso voy. Pidió perdón, Ángel. Pidió perdón, esposato. Insultar y maltratar no lo hicieron. Solamente le dijo él por ahí en un momento. No normal que era injusto. Porque por ahí la agarrás una semana después y le haces esa pregunta. Pero también, el periodista tiene que preguntar incómodo. Todo no es tirar flores y chupar medias. A mí muchas veces me dicen que soy agresiva y yo no soy agresiva. Yo pregunto lo que al otro le incomoda y le molesta. Porque si no, la fácil es decir, oye, ¿estás de novia? No. Preguntarte algo, picante. Si no, la nota es una cagada y son todas las notas iguales. Es picante, o sea, como que hizo bien su trabajo. No. Me da la impresión, no sé. No tiene nada que ver picante. Él es así. A mí me parece que él tiene que ser así. No es que el programa es picante o no. Yo me parece que los programas no son picantes o no. Están conformados con personas. Y hay mucha gente hoy en el medio que es tibia. A mí yo eligio, a mí no me gusta la tibieza. No. Sí, sí, sí. Y la gente confunde a veces picante con putear o decirte sos un pelotudo. No, picante es que tu mujer quiera ver esas dos horas todos los días el programa y no quiera bajar, ¿no? Que va a decir, bueno, ahora vuelvo y están hablando de lo mismo. Por un lado entiendo que Esposato pidió perdón, me parece que debería terminar. Y quería contarles que después de anoche del programa de LAM, donde se habló todo el programa bien de Mariel Dilenarda, Mariel le escribió a Anto a las 10 de la noche, Anto, mi productora, y le dijo, ay, no, mirá, estuve pensando que mejor mañana no voy a ir. Lo hablé con mi jefe de Radio Mita y es mejor no ir por acá. Conclusión del tema, amor de mi vida, Mariel, sos un amor. Le dijo a Anto, le voy a escribir a Janina, no me escribió. Yo no tengo nada que ver, no te hice la nota. Me parece fantástico que hayas ganado. Con esto me demostraste que no estás preparada ni para el juego, ni para la tele, ni para ser panelista. Vamos.